Buenas noches, mi nombre es Miguel Antonio Caro y a continuación les presentaré el planteamiento estratégico planteado para Tagging Pet Shop como publicidad y oportunidad e indípico que a pesar de que Tagging Pet Shop realiza sus actividades en espacios sociales y estos generan una viralidad importante, los esfuerzos hechos hasta el momento no han generado la presencia deseada, así que para el mejoramiento en nivel de ventas y comunicación se realizarán algunas acciones tácticas para identificar inicialmente los aspectos internos y externos de la compañía, posteriormente se efectuará una implementación de estrategias digitales con el fin de generar una mejor orientación que nos arroje respuestas asertivas a los objetivos establecidos. Como antecedentes tenemos que Tagging Pet Shop es una marca que nace en el año 2020 como un emprendimiento familiar. La marca tiene como propósito la venta y distribución de accesorios para mascotas, inicialmente para gatos. Su labor de marca se establece en satisfacer las necesidades de clientes interesados en el bienestar y comunidad de sus mascotas. Actualmente la marca realiza sus acciones de venta por medio de canales digitales como lo son Facebook, Instagram y WhatsApp. En estos espacios virtuales la marca proporciona información y contenido a su comunidad virtual. Su comunidad gira en torno a un producto específico hasta el momento que son las camas colgantes para gatos. El segmento de mercado del negocio encuentra en la categoría de accesorios para mascotas. La marca Tagging Pet Shop se dedica 100% a la venta online. Sus competidores tienen trayectorias más prolongadas en el mercado. Es por eso que la marca desea construir un diferencial sólido con el fin de posicionarse positivamente en la mente de los consumidores y así concretar una relación comercial con ellos. Nuestros compradores son propietarios de mascotas interesados en la adquisición de accesorios para los mismos. Ellos se encuentran en un rango de edad entre 18 y 40 años. Los compradores buscan como atributo principal el producto, la calidad, diseño y un precio asequible a sus ingresos económicos. Sus comportamientos hacia los animales son amigables y amorosos. Creen que las mascotas son un integrante más de la familia y por ello buscan satisfacer sus necesidades. Como recursos se emplearán para el proyecto publicistas y community managers. El proyecto está pensado para realizarse en 30 días y sus costos son de 2.150.000 pesos aproximadamente. Los retornos esperados son un análisis interno, análisis externo, análisis del consumidor, evaluación del ecosistema digital, crecimiento de la comunidad virtual de la marca y unas métricas de pauta. A continuación, daré una breve explicación sobre la matriz estratégica táctica plantada para la marca Taggy Pet Shop. Como objetivo general, tenemos desarrollar una estrategia digital para el posicionamiento de la marca Taggy Pet Shop que nos permita el crecimiento de nuestra comunidad virtual y un buen retorno de inversión. Como objetivos específicos, tenemos analizar e identificar los aspectos internos y externos del negocio para lograr una diferenciación frente a los competidores. Como objetivo específico número 2, tenemos crear un conjunto de estrategias publicitarias en los medios digitales para fortalecer la comunicación con las comunidades afines a nuestro negocio. Los entregables para el objetivo específico número 1 son una identidad de marca, un estudio de benchmarking, un estudio del consumidor y una evaluación del ecosistema digital. Las actividades a realizar para el entregable número 1 será el análisis de la empresa, una elaboración de la misión y visión, definir la propuesta de valor y atributos de marca y una creación de la identidad de marca. Las actividades para el entregable número 2 son un estudio DOFA, una identificación de los factores de debilidad competitiva en el sector, identificar los factores de debilidad competitivos de la marca y un informe comparativo. Las actividades para el entregable número 3 es un análisis de clientes actuales, una realización del buyer persona, una realización del customer journey y social listening. Las actividades para el entregable número 4 es un inventario de medios digitales propios existentes y una revisión de activos digitales apropiados para la estrategia. Los entregables para el objetivo específico número 2 es una estrategia de pauta digital que irán en dos medios, el primero es Facebook, el segundo es Instagram, los indicadores para Facebook serán las interacciones por anuncio y las interacciones de campaña y los de Instagram serán la captación de anuncio, las interacciones y hashtags. Como actividades para el entregable se tienen definir las plataformas para la estrategia, definir las fases de la estrategia, definir presupuestos, establecer indicadores para la medición y ejecutar la estrategia de pauta pago. Como entregable para el objetivo específico número 2 se tiene una estrategia de contenidos, esta se hará en medios como Facebook e Instagram. Los indicadores para el entregable serán impresiones por anuncio, interacciones en la campaña y para Instagram se tendrá la captación del anuncio. Las actividades para este entregable son la creación de contenido creativo, la elaboración de parrilla de contenidos, selección de la frecuencia en las publicaciones y una elaboración de informe de seguimiento. Los recursos y personal encargado para realizar este proyecto son publicistas, diseñadores y community managers. El tiempo estimado para el proyecto es de un mes y sus costos son de 2.150.000 pesos aproximadamente. Este es todo el planteamiento que se construyó para la marca Taggy Pet Shop, mostrándoles anteriormente el modelo Canvas y finalizando con la matriz estratégica táctica. Muchas gracias.